hola capri como estas bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura del amor capri esta lectura va dedicada a esa gente que ya tiene alguien en su vida o en su mente como si es la pareja actual como si es una persona que está en tu mente que estás conociendo con la que no hay mucha comunicación tuya la aplicas a tu vida vamos allá capri sol una ascendente de luz espero que estés súper bien gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo recuerda quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual lo que no pues ya está déjalo marchar en el caso de que tú no seas del signo de capri pero que estás aquí viendo la lectura de una persona que si lo es puede que te sea espejo lo que significa porque te termina aplicando esto a ti más que al mismo signo de capricornio vamos allá aquí estás hola vamos allá el 2 de espadas el 9 uy de bastos madre de dios la carta del carro y el 4 de oros mira en el corte aquí tenemos la carta de acuario por si te hice algo el signo y si no dejado aparte un 2 de copas aquí hay alguien que llegó a tu vida cuando tú estabas un poquito mal cuando tú al mejor te veías con el autoestima un poquito asias a base de cierta separación separación disculpa o de cierta situación que has estado viviendo vale ha llegado a tu vida y tal y ha llegado como algo un poquito pasajero como un conocido una conocida y ya está pero aquí se dio una conexión muy fuerte intensa y probablemente ha habido una cita o es lo que quiere y la cita va a ser perfecta la cita perfecta vale en fin es una persona diferente a ti mucho pero hacéis buena combinación vamos a decirlo así vamos a sacar una cartita de este oráculo para la otra persona sea al lado la energía de la otra persona hacia capricornio sol y una ascendente y menos tiempo para sanar te estoy te estoy diciendo no te está diciendo la carta que ahora mismo estoy en un sitio vale en el que donde necesito enfocar mi atención en sala en sanar uy que me pasa en salar no en sanarme vale y llamarme no eres tú lo que decimos que no que no eres tú es que soy yo que necesito de un tiempo espacio para sanar necesita pues estar con la atención en eso el sanar y el amor hacia sí misma la persona está empezamos por tu carta aquí signo de capricornio retomas el poder retomas la autoridad retomas la fuerza y la energía te sientes radiante y tu campo áurico está increíble atraes a muchísima gente despiertas mucha pasión vale es como que ahora mismo empiezas a retomar esas cosas a lo mejor que habías dejado aparcadas antes y tal pero yo te digo lo que veo cuidado mucho cuidado con que queramos aquí dominar las situaciones o querer que las cosas salgan como yo quiero siempre o que la persona está no se esté haciendo lo que yo quiera porque no dejamos que el universo fluya hacia nosotros con sus cosas buenas y sus avisos y su de todo vale con la carta del 2 de espadas yo veo que te estás llegando a proteger vale de una persona como que no quieres hablar con ella puede que le hayas llegado a cortar el camino de comunicación y alas bloqueado o algo similar a una persona que está viendo que te quiere llamar te quiere llamar y puede que tú estés muy con una figura vamos a decir bastante firme con la decisión cierta postura bastante firme como plan no gracias porque a lo mejor necesito tomar una decisión pero al mismo tiempo yo por lo que estoy viendo pusiste a una persona en un punto en el que tiene que tomar una decisión depende de ti oye porque ha llegado a prometer algo te ha prometido algo y está haciendo por lo que se está viendo todo lo que puede para cumplir esa promesa le está costando sí pero bueno no le falta valor al hombre o a la mujer pero que también está ahora mismo vamos a decir está reuniendo ese valor para volver para hablar para comunicarse contigo y bueno no sabe con claridad si realmente tú vas a contestar no vas a contestar si vas a aceptar si estás con otro con otra o sencillamente que bueno ya se te pasaron las ganas de saber si realmente va a cumplir o no va a cumplir lo que ya te dijo aquí tenemos unas energías de que esta persona sí que va a avanzar se va a dejar llevar por su corazón que sabes esas energías de que que sea lo que tenga que ser yo hago lo que sé que tengo que hacer y a partir de ahora pues que capricornio diga yo veo que sí que va a avanzar es una persona muy así familiar es una energía bastante bonita es una energía de una persona vamos a decir que está hablando mucho de su mundo te quiere incluir en ese mundo suyo ese mundo suyo puede hacer algo laboral familiar en general vale yo veo aquí días lunes y sábado que podría llegar a proponerte algo vale un lunes por ejemplo hablarte y quedar un sábado por ejemplo o viceversa aplícala a tu situación pues que a ti fíjate signo de capri yo te veo con este cuatro de oros no dices ni que sí ni que no o sea que que vengo a verte desde japón vale que si yo vengo a verte desde japón y tal es que la esa persona viene a verte avanza hacia ti pero tampoco tiene esa certeza de que si tú estás abierto a recibir a la persona está o no vale porque está viendo que necesita de tu colaboración porque esto es la energía de dos vale hay muchas cosas que tú no estás aquí diciendo para otro grupo de vosotros tienes muchas ganas de decir muchas cosas pero como te estás deteniendo te contienes no quieres confesar cosas no quieres hablar cosas no quieres decir cosas entonces poco como que está ahí es como depende de lo que vea es como esta persona tiene que caminar madre de dios tiene que hacer lo que tiene que hacer esta persona para pasar todas las pruebas que tú le vayas a poner es como esto es un campo de minas en esta persona tiene que pasar para acceder a ese corazón que tú dices no voy a venir no voy a abrir esta persona es muy emotiva esta persona se puede quedar un poquito decepcionada vale porque pues porque aquí tenemos las energías de bueno de que a lo mejor avanzo a ti hacia ti hago cosas y tal porque al final no no me contestas no me dices entonces a lo mejor estoy llevando un gesto a cabo o estoy haciendo cosas que realmente me están costando mucho tomar o hacer pero aún así como que no lo tienes en cuenta yo creo que también depende de ellos por lo que se ha visto luego depende de ellos como que tienen también ellos que tomar una decisión que cumplir una promesa y todo esto que están haciendo puede que tú lo estés viendo como para que me calme para que me quede aquí más tiempo como lo quieres todo vale o sea que no me vas a dar por ejemplo una relación a medias una reconciliación a medias o todo o nada y esta persona ya te digo que a lo mejor necesita de su tiempecito pero al menos que te diga lo que hay que decir al menos pues que se aclare un tiempo de sanar ok pero en este tiempo es que vas a hacer vas a sanar o vas a tratar algunos asuntos es como que depende de ellos también pero ya te digo aquí o todo o nada con este ser capri 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 sabe bien qué es lo que quiere y no va a aceptar menos vamos ya puede hacer el pino caminar al revés no va a aceptar menos llevas el ombligo tapado hay un grupo de vosotros que lleva el ombligo tapado es que es imposible incluirte en su ser es que es imposible quieren incluirte pero es que no no lo van a conseguir esta es tu carta vale te está diciendo que pidas lo que deseas haz que el universo y los demás sepan lo que necesitas la gente tiene que escucharte hablar la gente el universo tiene que escucharte hablar como siempre digo el hablar es un conjuro y como ya dije en alguna lectura no sé cuál para las mujeres cuando tú tengas que hablar con una persona y hablar de cierto sentimiento lo que deseas lo que te gustaría lo que sea quieres porque estás aquí como que da la sensación de que estás apático pero apático no estás porque estás muy atento a lo que está pasando aquí obvio cuando tú tengas que hablar con una persona para las mujeres píntate los labios de color rojo o una vaselina un cacao lo que sea yendo a rojo vale para la gente que bueno si eres un hombre pues no sé llevar algo fino no sé cómo una pulserita como algo de color rojo no mucho no mucho rojo porque con tus energías actuales esto va va a ser va a ser demasiada energía vale entonces pues vamos a decir signo de capricornio por no sé como te he dicho alguna pulserita algún fular o algo así de color rojo porque eso le da fuerza a la palabra le da mucha fuerza a la palabra vale no lo digo yo es así por lo tanto tienes que hablar pide lo que deseas dilo lo que te gustaría que sea de esta situación lo que sea si necesitas un poquito más de tiempo pues dilo también así que bueno capri déjame saber ahí abajo si te aplica o no gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like suscribirte gracias hasta la siguiente chao